Les estamos invitando a participar, ya se acerca la venta, la venta mensual en el Asilo Alma, donde pues, como sabe todas las personas, encontrarán bonitos, bonitas cosas, bonitas prendas. En esta venta se va a tener una mega oferta, todo el pantalón de vestir, ¿verdad?, de hombre y de mujer, va a estar a solamente 10 pesos. Entonces, pues bueno, la gente que ande buscando este estilo de ropa, pues la va a poder encontrar a muy buen precio. Y como saben, pues siempre tenemos aparatos, aparatos electrónicos, muebles, algunos artículos de decoración, pues ahora con la nueva ampliación que tenemos de nuestras bodegas, pues bueno, tenemos ahí la boutique donde pueden encontrar prendas, prendas muy, muy buenas y a muy buen precio. Y pues como saben, ¿verdad?, pues agradecemos la participación de toda la gente que se da cita. Les invitamos que este próximo sábado, 27, de 10 a 12, pues se den cita en el Asilo Alma. Como saben, estamos ubicados en La Lejona, justamente a espaldas del Centro de Salud. Entonces, pues bueno, para que toda la gente se dé cita y pues los esperamos como siempre, vaya que van a encontrar muy buenas sorpresas. Y pues comunicarles también a toda la gente que mes con mes va a adquirir algo para su casa. Pues decirles, ¿verdad?, informarles que ya hay acceso por Vicente Araiza. Ya aperturaron ahí algunas calles, ya hay más acceso, como estaba en reparación esa calle. Y ahorita hay algunas partes con mayor facilidad para la vialidad. Entonces, pues bueno, para que lo sepan también. Y pues bueno, seguimos invitando a todas las personas, ¿verdad?, que quieran donar algo para esta obra. Pues bueno, que se comuniquen con nosotros en un horario de oficina de lunes a viernes de 9 a 5 de la tarde. Y con gusto podemos agendar para ir a recoger sus artículos. Bueno, pues entonces los esperamos y con mucho entusiasmo y alegría, pues vamos a estar ahí esperando que como cada mes nos acompañe toda la ciudadanía. Nuestro teléfono en el Asilo Alma es el 415-15-272-10. Para cualquier situación, pues estamos aquí a sus órdenes en este número telefónico.